La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Que su Santo esté con todos vosotros La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y hoy lo hacemos por la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes todas las manchas de su vieja condición renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda hasta esta fuente para que todos los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida por Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a formar un solo cuerpo en un mismo Espíritu, cantamos y proclamamos. un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Amén. 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 de la Navidad. Dios nos envía a Jesús para ser salvador del mundo y salvación de la persona. Pero además Jesús lo hará sin orgullo. Se coloca en la fila para que Juan lo bautice. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano. Te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos. Saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo, un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Palabra de Dios. Para recibir la buena noticia en el Evangelio, nos vamos a poner en pie, vamos a aclamar a Dios con el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo». Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan le respondió dirigiéndose a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Malabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya 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 conciliario de la hospitalidad nuestra señora de lourdes dirigirme a todos vosotros presidenta junta de la cofradía colaboradores voluntarios enfermos de la hospitalidad corazón de la hospitalidad y a todos vosotros también comunidad parroquial de maría inmaculada hoy a los niños también con sus catequistas impresionante el evangelio jesús bautizado por juan en el jordán alguna vez en las peregrinaciones hemos ido a este lugar histórico en jordania otras veces como la última probablemente como la de julio otra vez renovemos nuestro bautismo en otro lugar dentro de galilea pero con la misma fuerza jesús como uno de tantos se asoma aquel bautismo de purificación aquel agua limosa un poco turbia dicen los santos padres que va a buscar al jordán el autor de la limpieza si jesús no tiene pecado y contestan ellos mismos lo que otros dejan ya nos podemos imaginar allí empecatado como uno de tantos experimentándose uno más de la humanidad cargado de pecado de nuestro pecado asumiendo lo peor de nosotros mismos así comienza su ministerio cuál es la novedad que se abre el cielo y experimenta la voz del padre tú eres mi hijo el amado el predilecto esta es la novedad cristiana cuando nosotros pecamos decepcionamos a los hermanos y adiós a nosotros mismos experimentamos experimentamos una insatisfacción tremenda y nos sentimos dejados de la mano de dios la novedad de jesús es que no tenemos que hacer nada para que dios nos quiera dios nos ama apasionadamente porque somos los hijos muy amados y la novedad es esta ahí empecatado jesús experimenta una vez más el amor del padre y aquello cambia la vida os acordáis en la transfiguración en el tabor se transfiguró y una voz desde la nube tú eres mi hijo el amado el predilecto esta es la buena noticia vengas como vengas estés como estés con el ánimo por los suelos y con muchos achaques tú eres la hija muy amada tú eres el hijo muy amado yo por eso en esta misma catedral mi ordenación elegí como lema episcopal este mismo tú eres mi hijo amado porque es el núcleo del evangelio por eso una pregunta estamos en las abluciones de los judíos en el bautismo de purificación de juan o hemos experimentado el bautismo de jesús que viene a bautizar con espíritu santo y fuego es decir hay ternura hay amor incondicional te sabes que eres la hija muy amada que eres el hijo muy amado porque hay vivencia experiencia de dios ahí está la clave dice juan que tenía jesús unos 30 años cuando empezó su misión la cosa empezó en galilea esa expresión es muy buena los biblistas dicen que es una incorrección pero es genial la cosa empezó en galilea me refiero a jesús lucas ungido por dios con la fuerza del espíritu santo que pasó haciendo el bien y en tu vida cuando empezó la cosa la cosa empezó en galilea a juan 23 recién elegido papa cuando le preguntaron cuál era el día más importante de su vida periodista pensando que iba a contestar pues cuando fui proclamado sumo pontífice sabéis lo que contestó no sabéis aquí está una voluntaria el día de mi bautismo cuando me bautizaron en mi parroquia de mi pueblo de san juan bautista con el nombre de mi padre juan la cosa empieza en el bautismo el día más importante de su vida era aquel todo empezó allí y por eso el papa francisco tiene revolucionados a todos los archivos de las parroquias del mundo porque en esta fecha que dice siempre el papa francisco que tenemos que averiguar nuestra fecha de bautismo porque la cosa empezó en galilea ahí empezó la cosa en el bautismo luego se concretará en una u otra vocación el jubileo precisamente es una ocasión para concretar la vocación cómo va la cosa en qué momento de mi vocación dentro de mi vocación estoy cómo va la cosa se nos dice que el niño jesús crecía en sabiduría en gracia ante dios y ante los hombres podríamos preguntar a estos niños de preparación en la primera comunión cómo va la cosa pues va creciendo porque efectivamente efectivamente se acerca la primera comunión y tenéis como referencia a otros jóvenes casi 50 que están confirmándose o en el proceso de confirmación o en post confirmación tenéis gente que va por delante de vosotros que la cosa va creciendo aquello que empezó en galilea y en tu bautismo o en momentos importantes de la existencia el papa mérito dice donde está jesús se abre el cielo se abrieron los cielos donde hay un cristiano se abre el cielo nos ha pasado alguna vez que en medio de un jaleo una preocupación muy grande algo que no hay manera de solucionarlo de repente aquello cambia y se soluciona que decimos los más mayores se me abrió el cielo pues hay que acudir a esas experiencias en el día de tu bautismo cuando se te ha abierto el cielo cuando has notado la mano providente del señor cuando sin solucionarse las cosas y las enfermedades ha sentido el consuelo del señor querida hospitalidad de lourdes lo que significáis para la diócesis lo sabéis muy bien una pastoral de conversión os acordáis en aquella catequesis la última peregrinación yo os decía que notas que están en lourdes tenemos que traer a nuestra diócesis y ahí fuimos repasando con el calendario y la agenda de aquellos días maravillosos de cielo lo que nuestra diócesis necesita habiéndolo aprendido en lourdes lo primero una confesión de fe vamos a lourdes a renovar nuestra fe por eso los signos de lourdes son bautismales el agua quien no se ha traído agua de lourdes en qué casa de vitoria no hay una virgen con agua de lourdes de generación en generación o la luz la procesión de las antorchas caminamos con una luz entre las manos el señor jesús luz y vida resurrección vamos a lourdes a confesar nuestra fe a revivir nuestra fe y por eso es importante en cada eucaristía renovar la fe con el credo y pedir una fe cada vez mayor otro signo eran las confesiones la capilla de la conversión de las conversiones que a gusto se queda uno cuando se confiesa el jubileo justamente pretende esta pastoral de conversión esta posibilidad de renovar el bautismo por eso siempre hay confesores antes de las eucaristías de las doce y media sabio y domingo y también durante la eucaristía veo que hay varios confesores atendiendo es parte de nuestra vida cristiana que me decís del viacrucis en sus dos modalidades por el monte y en llano la enfermedad como ocasión de conversión ocasión de encuentro con el señor desde que la cosa empezó en galilea la enfermedad y la vejez no es una maldición es un momento de crecimiento un lugar de encuentro con el señor y con los hermanos por eso queridos enfermos de la hospitalidad y atendidos por la hospitalidad es un momento importante en vuestra trayectoria en vuestro bautismo la cosa va bien porque hay crecimiento porque efectivamente en vuestra vida con ocasión de los achaques sentís el consuelo del señor y finalmente el último signo la eucaristía y la adoración impresionantes las eucaristías junto a la gruta o en la esplanada o en la basílica de San Pío X sin la eucaristía no somos cristianos estos niños que están aquí preparándose para la primera comunión son el corazón de la comunidad porque la cosa está creciendo y efectivamente cuando yo insisto tanto con nuestros jóvenes que no van a misa mientras nuestros jóvenes no vayan a la eucaristía el domingo no tenemos jóvenes cristianos tenemos jóvenes muy majos con un barniz de valores evangélicos que se lo lleva la primera tormenta por eso entre todos padres, educadores, sacerdotes, religiosos, colegios, parroquias tenemos que conseguir una cultura eucarística en nuestros jóvenes que culmina precisamente en la adoración ¿se acordáis? la adoración en Lourdes la procesión con el Santísimo la fuerza de conversión que tiene la presencia de Jesús en la eucaristía no es un ritual es su presencia la cosa empezó en Galilea me refiero a Jesús ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo que pasó haciendo el bien esto es la adoración por ese momento de adoración uno de los voluntarios más jóvenes que no era cristiano está preparándose hoy en Vitoria para el bautismo es una maravilla la adoración la presencia gratuita del Señor porque nosotros no somos el centro ni nuestra gestión genial es efectivamente fuerza en nuestra comunidad en esta parroquia María Inmaculada en la cripta desde este jueves la adoración del Santísimo será los jueves no el viernes después de la Eucaristía de las siete y media que lo sepáis y estéis convocados todos porque la adoración consigue milagros ¿necesitas un milagro en casa? ponte a tiro que Santa María la Virgen de Lourdes la Virgen Inmaculada sea nuestra guía en este año jubilar conducidos por su mano hasta el Señor nos ponemos de pie para confesar nuestra fe y hoy lo hacemos actualizando nuestro bautismo como en la Vigilia Pascual ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? ¿creéis en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿crees en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? esta es nuestra fe esta es nuestra fe en Dios Padre Hijo y Espíritu Santo pedimos intercedemos vamos a presentar ante el Señor tantas necesidades en nuestra humanidad y también en nuestra iglesia iglesia y comunidad Elizarén Palde por el Papa Francisco nuestro Obispo Juan Carlos para que el Señor en la iglesia y con la iglesia nos haga sentirnos más hijos suyos roguemos al Señor te rogamos oíenos para que no nos conformemos con ser solo cristianos de palabra sino además que además lo seamos también de obra roguemos al Señor te rogamos oíenos por los que han olvidado su pertenencia a la familia de Jesús por aquellos que no se sienten queridos por nadie roguemos al Señor te rogamos oíenos por los que estamos aquí reunidos para que renovemos nuestro compromiso de seguir a Jesús en este año de la fe roguemos al Señor te rogamos oíenos por los padres para que no se conformen con bautizar a sus hijos para que les hablen de Jesús y den testimonio de su vida cristiana roguemos al Señor te rogamos oíenos Dios Padre nuestro en la persona de tu hijo amado nos has revelado a tu servidor enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos escucha las súplicas de tus hijos por Jesucristo nuestro Señor este pan y vino se transformarán transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar gracias al sol y al labrador en el altar en el altar florecen hoy las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino se transformarán se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor lo que sembré lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos a Dios a Dios a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar en tu cuerpo ¡Gracias! Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo, se creyera que tu verbo habitaba entre los hombres. Y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santu, 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 santu a, dire en gustien, jainko jauna, serul urrak, betericta osca, sure diez dirak. Santu, 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 santu Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Benedicta, de Félix, de Mercedes y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En la gran fiesta del bautismo del Señor, después de escuchar ese Evangelio, reforzamos la certeza. Tú eres el Hijo muy amado, tú eres la Hija muy amada. Estamos en las abluciones y los rituales, pero nuestro bautismo es de Espíritu Santo y fuego. Por tanto, vivencia, experiencia de ser hijos de Dios que cambia la vida. Nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Atera gaitza su jauna, gait guztietatik, emaiguzupakea guregunotan, zure rukiari esker bekatutik, garbe bizigaitezen eta estualdietan zendo, betikos orionaren itxaropenean, Jesucristo gure salvatzailea, noiz etorriko deenza y gaudela. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya bastará. Gracias. 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 Seguimos la comunión, agradecidos por nuestra fe, cantamos Gracias, quiero darte, por amarme. Gracias, quiero darte, por amarme. Gracias, quiero darte, yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado. Como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias. Esperando, vamos ahora a repartir el diploma y el obsequio en este concurso, en este certamen de dibujos de Navidad que hemos tenido en la parroquia como todos los años y vamos a hacer entrega a los niños de uno de primero, bueno, lo voy diciendo, cada catequista acompañará también a su catecumeno. Pues el primero, Martín Galdos, Martín Galdos, que le acompaña Merche. Nicolás Pérez Rojo, Nicolás, muy bien, a ver tu catequista. Gracias, Martín Galdos. Y también Iker Villalain, tampoco tenemos, pero Mila, su catequista, pues recoge también. Gracias. Y luego este año hemos tenido un premio un poco especial por una familia, porque se han juntado a hacerlo en familia, bueno, han hecho un trabajo precioso. Entonces el mérito de hacer un Belén y entregarlo en la parroquia familiarmente, también a la familia de Aisea Gamazo. Estamos por ahí, ¿verdad? Gracias. 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 Así pues, muchas gracias a Dios. Gracias a esta iglesia con catedral de María Inmaculada, a Unai y a todos los responsables que nos acogen y que nos permiten gozar de este jubileo. Gracias a la hospitalidad que nos ayuda y que con un montón de personas que dedican su tiempo gratuitamente para ayudarnos a la peregrinación y para ayudar a los enfermos. Y gracias también a los enfermos y a las enfermas muchas veces por el testimonio que nos dan. Y simplemente, además de dar gracias, recordar el lema de este jubileo, con María salimos al encuentro. Pues también un ánimo y una invitación y una llamada a salir al encuentro de los demás, especialmente de los que menos cuentan. Gracias por haber sido todos nosotros llamados por nuestro Padre. Gracias por haber sido elegidos. Tenemos que darle muchísimas gracias de corazón a nuestro señor obispo, que con tanto cariño nos acoge, nos atiende. Pero sobre todo tenemos que dar gracias a nuestros enfermos y a sus familias. Ellos abandonan a nuestras manos y sus familias confían en que les vamos a atender. Lo hacemos con nuestro cariño y con lo mejor que tenemos. Y quiero agradeceros, especialmente a los hospitalarios. Sé que a muchos os ha costado mucho poneros el uniforme y salir a la calle. Pero sabemos que lo hacéis por el amor que tenéis a nuestra madre y a los enfermos. Las puertas de la hospitalidad están abiertas para todos. Todos serán bien recibidos y les intentaremos dar el máximo cariño. Y gracias a todos, pero a nuestra madre y al señor por habernos llamado. Muchas gracias, María Jesús. Pronto se os convocará a toda la hospitalidad y a la diócesis para la recepción de las reliquias de Santa Bernadette, que ocurrirá, si Dios quiere, dentro del año jubilar. Nos ponemos de pie y juntos hacemos la oración jubilar que tenéis ahí en esa estampa preciosa de nuestra Virgen Inmaculada. Rezamos juntos. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, acudimos a ti con confianza en este año jubilar. Te pedimos que en los alcances de tu Hijo la gracia de ser fieles discípulos y que vivamos con entusiasmo la misión de ser sal y luz en medio del mundo. Que por tu intercesión, jóvenes de nuestra diócesis, respondan a la llamada de tu Hijo y al igual que tú, sean capaces de entregarse con generosidad al servicio de Dios y de los hermanos. Santa María, jangoico arenama, erregutu esazu gupe catarionalde, orain eta gure eriotzako orduan. Amén. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que escuchando fielmente a tu Unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Enhorabuena a todos. Podéis ir en paz. El cielo ha bajado, la Madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. De gracia eres llena, virgen sin igual, alivia la pena del pobre mortal. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María.